Llegó marzo, el mes del concurso del carro de la independencia a un Hyundai Accent Modelo 2023. En nuestra emisión del próximo domingo 12 de marzo estarán todas las boletas participantes en una urna. Elegiremos una y llamaremos en vivo al miembro de la red independiente descrito en la boleta seleccionada, quien deberá responder acertadamente una pregunta sobre nuestra emisión de ese mismo día para ser el ganador. Pon alarmas, haz una cita en tu agenda con Noticias Uno, porque el carro de la independencia puede ser tuyo el 12 de marzo.